Muchas gracias, Edgar. Y atención porque algunos estudiantes que necesitan ser incorporados al programa de inglés como segundo idioma o ESL por sus siglas en inglés, pues están siendo erróneamente incorporados en programas de educación especial. En algunos casos, los padres no informan adecuadamente a las autoridades escolares que el español es el primer idioma que se hable en casa. Para empezar, es súper importante saber que por ley federal, en todos los estados, incluyendo Texas también, por ley, los niños y las familias en las escuelas públicas deben de tener acceso a un traductor calificado. Bueno, expertos aseguran que crear conciencia sobre esta situación y brindar orientación sobre todo adecuada a estas familias es fundamental para que sus estudiantes reciban la educación que verdaderamente se ajuste a sus necesidades. Hay que preguntar, por supuesto, en las escuelas y mantenernos informados en torno a esto.